Primero, las buenas noticias. No habrá incremento en el precio de la tortilla. ¡Qué bueno! El gobierno federal hizo, pues sí, ¿eh? Los llamó, les dijo que bajaran sus precios, que se esperaran, que se calmaran. Así es de que por lo menos lo que nos queda de este año. Y ya son días lo que nos queda de este año. Los menos. Dios, qué curioso. Pero es que a veces pasa el tiempo muy rápido y a veces muy lento, no lo sé. Pero por lo pronto no va a haber incremento en la tortilla. Lo que son muy, muy, muy buenas noticias. Llegó hasta nuestro escritorio una información. Cuando yo la estaba leyendo, me reí. Pensé que me estaban dando, dicen un borrego, ¿no? Cuando es una información falsa que alguien mete para que se hable del tema. Pero no, ya que seguí desarrollando la historia, tiene bases. Unos reporteros pidieron la lista de los que están nominados para la Belisario Domínguez. La Belisario Domínguez es una medalla que se entrega cada año. El Senado. A los actos heroicos, dicen, en los discursos. De valor civil. De valor civil. De valor civil. Como murió Belisario Domínguez por un acto de valor civil. Ah, bueno. Pues se acuerdan que la atrasaron, que por la pandemia y que no sé qué. Ya nos habíamos enojado porque se la habían dado algunas personas que no considerábamos que habían tenido actos de ese tipo. Pero bueno, al final dicen que tienen una lista de mil setecientas sesenta y tres propuestas. Solo cuatrocientos cuarenta y un candidatos se presentaron y diez eran chafas. Eran de mentirijas. Pero entre los que eran de verdad, fíjense, están entre ellos Porfirio Muñoz Ledo. Vale. Y Figenia Martínez. Enrique Graue. Y algunos otros personajes que tienen. Miren esta, Arusi Graciela. Quizá usted no la conozca, pero es la que dirige el colectivo Brujas del Mar. Que es muy interesante su trabajo y muy valioso. De verdad que sí. Y hay algunos otros, ¿no? Rubén Acosta, que es un médico de Jalapa. Bla, bla, bla. Aquí es donde entramos en cosas truculentas. También está Hugo López-Gatell. No. Alejandro Gertz Manero. Ah, bueno. Espérenme, espérenme. Enrique Peña Nieto fue propuesto para la medalla Belisario Domínguez. Pues sí, seguro. Ay, no puede ser. ¿Quién hizo esas propuestas? Yo no digo nada de ellos. Digo del que se atreve a proponerlos, por Dios. Enrique Peña Nieto para la Belisario Domínguez. Bueno, queda como una... Ay, Alejandro, vas tomando nota de tus bizarrías. Sí, claro. Para el próximo volumen. Necesitan mucho ingenio para justificar la propuesta, ¿eh? Miren, precisamente hablando de Hugo López-Gatell y de esta gente, Pandemia Bizarra hace una recopilación de algunos de estos hechos. Hoy alguien también los resume, más o menos, como las frases célebres. Yo les dije a algunas de López-Gatell que me molestaron los muertos, muertos están. Y los que ya fallecieron, pues ya fallecieron. Que me pareció claro, de un científico. Pero, miren, Hugo López-Gatell el 4 de junio dice, Yo no uso cubrebocas. No, es cierto. Hugo López-Gatell dijo, El número mínimo de muertes estimadas era de 6 mil. Otro escenario contemplaba 8 mil. Uno más 12 mil. Teníamos así hasta 28 mil que se redondea los 30 mil. Incluso un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a los 60 mil. Estamos a punto de duplicar. La cifra. Su escenario más catastrófico. Luego, Olga Sánchez Cordero. Este lo repitió Pandemia hace poquito en su presentación. Yo no uso cubrebocas, yo estoy blindada con mis gotas. Las gotas de nanomoléculas, de nanocítricos. Olga Sánchez Cordero diciendo eso. Otra. De Barbosa. La vacuna contra el coronavirus ya se descubrió. Y es un plato de mole con guajolote. Carlos Navarrete es un diputado federal del PES. Hay doctores honestos en redes sociales que dicen que el COVID-19 no es tan grave como lo anuncian. E incluso dijeron que tomando té de canela en la mañana, al mediodía y en la noche, el virus se moría en la garganta. Ah, este es una perla. Siempre es una perla este hombre. Gerardo Fernández Noroña. Yo sé que me quieren amordazado. Hablaré sin mordaza porque además yo tomo mucha agua. Hace poquito cuando se presentó en el Instituto de Elecciones. Pero fíjense, por un contrario, Alejandro Macías, infectólogo, la mascarilla es fundamental. Si no la generalizamos, la mascarilla, no vamos a dominar esto rápidamente. Y claro, Mario Molina, que dijo, la ciencia nos dice lo que tenemos que hacer. Pero desafortunadamente, la política no. Es importantísimo que la gente de alto nivel en el gobierno use cubrebocas para demostrárselo a las personas. Oti Manzano, Manelic, el pasaje ya subió cuatro pesos y la tortilla también subió acá en Texcoco. Bueno, la tortilla es muy curioso, pero según la colonia donde la compre... Tiene otro precio. Teresa Hernández. Oye, Manelic, no estamos a 28 de diciembre todavía. No es Día de los Inocentes. Por la de Peña Nieto. Yo también me reí, pensé que era una broma. Y vi que está en serio. En serio alguien propuso a Enrique Peña Nieto para la Belisario Domínguez. Es que eso, cualquiera puede instar y proponer a cualquiera. Recuerden, Trump fue propuesto para el Nobel de la Paz. A Obama se lo dieron. Sí, me parece. Él mismo dice, no hay ninguna base para que me den el premio Nobel. Bueno, pues Peña se merece muchos premios, pero no sé si el de la Belisario. A mí me parece más bizarro el que se lo quieren dar a López-Gatell. Ah, sí. Otro. Victoria Acosta. Manelic, vivimos en un país bizarro. Yo creo que sí.